La historia sagrada Va a decretar pena de muerte a los que no adoran los 10 dioses paganos griegos Y ahí una parte de los judíos va a ser apóstata y otra parte va a resistir Y ahora veamos un poco la epopea de los hermanos macabeos Fue tan cruel la persecución de Antíoco IV Epifanes, dijimos, contra los judíos Que acabaron estos por soblevarse contra su opresor El sacerdote Matatías fue quien dio la señal de levantamiento general Acompañado de sus cinco hijos, Juan, Simón, Judás, Eleazar y Jonatas Ese sacerdote salió de Jerusalén y se retiró al pueblo de Modín Donde hizo un llamamiento general a las armas Bueno, no había de otra Estando ahí se presentaron emisarios de Antíoco Del rey pagano para obligar al pueblo a sacrificar a los ídolos Y a violar la ley de Dios Y también este hombre había prohibido la circuncisión Que era el equivalente al bautismo para los judíos Hubo cobardes que defeccionaron, dijimos Pero Matatías a pesar de las riquezas que le ofrecían Se mostró inquebrantable Y respondió a uno de los emisarios del rey Aun cuando todo el universo obedeciera a las órdenes del rey Antíoco, mis hijos y yo permaneceremos fieles a la ley de Dios Hagan lo que quieran Apenas había acabado de pronunciar estas palabras Un judío renegado, apóstata Se adelantó hasta el altar de los falsos dioses Para ofrecer incienso Matatías se precipitó indignado contra el prevaricador Le dio muerte y derribó el altar Luego volviéndose hacia la multitud exclamó Todo el que tenga celo por la ley Y quiera permanecer firme en la alianza del Señor Sígame Se lanzó ya de rebeldía contra el opresor Y inmediatamente huyó con sus hijos a los montes Muchos lo siguieron Y se prepararon para la lucha Que va a ser dura Que va a ser difícil Que va a durar tiempo Pero al final van a lograr su independencia Poco tiempo después Cuando llegaron las tropas del rey para someterlos Sucedió que por haber sido el ataque en sábado Muchos de los judíos por escrúpulo No impugnaron las armas ese día Y se dejaron matar Pereciendo más de mil Entonces el sábado no se puede hacer nada Que nos maten Al saber esto Matatías Reprobó esa manera de interpretar la ley de Moisés Y ordenó a sus soldados Que siempre que los atacaran Debían defenderse Aunque fuera el sábado Entonces la ley de defensa Aunque sea el día del Señor ¿Qué hacemos? Vienen matarte Defiéndate Entre tanto Afluyeron Afluyeron voluntarios De todas partes Y pronto Pudo Matatías Organizar un ejército numeroso Luego recorrió con él toda la Judea Dando muerte a los soldados del rey sirio Y a los judíos prevergadores Traidores a su patria Y destruyendo los altares de los ídolos Con la ayuda de Dios Y la cooperación de sus valientes soldados El anciano sacerdote obtuvo muchos triunfos Muchos triunfos Cuando Matatías sintió que se acercaba el fin de su vida Llamó a sus hijos Y les dio los siguientes consejos Hijos míos Vivís en una época de castigo y de desolación Es indispensable que continuéis En la más fiel observancia de la ley de Dios Tened presentes los ejemplos de constancia Fortaleza, perseverancia Que nos han dado nuestros padres Y no os olvidéis Que aquellos que han puesto su confianza en Dios No han sido nunca confundidos Ánimo pues La gloria eterna será la recompensa de vuestros trabajos Simón puede daros buenos consejos Simón, el consejero Sed dóciles con él Escuchadlo como un padre Judas es valiente Que os guíe en los combates Entonces divide el trabajo Simón va a ser consejero Y Judas Macabeo El general Por lo que a mí hace Os bendigo Y os leigo el encargo De emancipar nuestra patria Entonces todo este discurso sacado Del libro de los Macabeos Resumido, sí Todo esto está en los dos libros De los Macabeos Judas Macabeos Va a empezar la lucha Judas que llevaba El sobrenombre de Macabeo Macabeo El martillo Martillo de los paganos Y bien Judas Reemplazó a su padre En el mando De las fuerzas armadas Que luchaba por la independencia Y fue uno de los más grandes Héroes Que de que puede gloriarse El pueblo de Israel Con fuerzas mucho menores Consiguió derrotar En diferentes batallas Cinco poderosos ejércitos sirios Cuando un rey Un gobierno Van a dar un ejército No es cualquier cosa Ellos es una pequeña provincia Y además Todos no están con ellos Porque hay judíos Traidores Apóstatas Que quieren reconciliarse Con los paganos Entonces Derrotó cinco ejércitos sirios Recobró la ciudad De Jerusalén Y le estableció El solemne Majestuoso culto Del Dios verdadero ¿Qué va a pasar Con Antíocos Antíocos Cuarto de Epifanes El perseguidor Allá va a Antíocos En guerra Con Persia Cuando le llegó La noticia Del levantamiento Y de los triunfos De Judas Macabeo Lleno de cólera Quiso dirigirse Inmediatamente A Jerusalén Para acabar Con los judíos Pero antes de salir De Persia Cayó gravamente Enfermo Y murió Poco después Dejando como sucesor A su hijo El joven Antíocos Quinto Eupato Ahora veamos Un poco El heroísmo De Eleazar La lucha Continuó Con furia Y Judas Macabeo Obtuvo Nuevas ventajas Gracias al auxilio divino Y al valor Con que peleaban Sus soldados La batalla Que dio En las llanuras De Petsura Se hizo memorable Por el atrevimiento Y la abnegación De su hermano Eleazar Cuando este valiente Guerrero Distinguió En el ejército sirio Un alifante Ataviado Más delicamente Que los demás Se imaginó Que llevaría El rey Antíoco Y resolvió Sacrificar su vida Por el bien general Al efecto Abriéndose paso Con la espada Entre las filas inimigas Consiguió llegar Hasta aquella bestia Deslizóse entonces Bajo su vientre Y la hirió Con tan repetidos golpes Que cayó al suelo Con todo Y los que venían encima Y el que queda Aplastado Y muere Como víctima De su heroísmo Hoy Él pensaba Agarrar al rey Matarlo Se acabó Cuando mataba al rey Se acaba la batalla Pero aquí Él se sacrificó Para llegar A un fin ¿Qué va a pasar Con el nuevo rey Antíoco V? Después de esta batalla Que no dio El triunfo a nadie Judas Maccabello Se replegó Hasta Jerusalén Con sus tropas Antíoco Eupator Sitió la ciudad Pero como los judíos Existían indifendentemente Y le llegaban Al rey Noticias De disturbios En Siria Prefirió Entrar En arreglos Con los judíos Hacer las paces Con ellos Y dejarlos vivir Conforme a su ley Y a su religión Entonces este nuevo rey Dice Si este problema Viene de que Mi abuelo Me impuso El paganismo Yo los dejo en paz Hagan como Ustedes Tienen que hacer Sigan su ley Y su Su religión Entonces Pasó una cierta paz Con ellos Más apenas Iba a ser firmada La paz Entre Judas Maccabello Y Atioco Bien Atioco Fue asesinado Por su propia gente Sigue la guerra Demetrio El nuevo rey de Siria Quiso dar A la judea Un gobernador judío Para que se calmaran Los ánimos Es un político inteligente Por desgracia Hubo intrigas Y nombró Por este Puesto A un tal Ansimo Traidor a su patria Y enemigo De los Maccabeos Escogió mal Ansimo Es un traidor Es un apóstata Es un enemigo De la Resistencia nacional Entonces no va a poner La paz Un error fatal Del rey Demetrio La situación Se empeoró Porque los partidarios De Ansimo Al Simo Cometieron asesinatos Porque ya son Amigos del gobernador Y toda clase De atrocidades Como Judas Maccabeo Y los suyos Siguieron defendiéndose Y defendiendo Al pueblo fiel A la ley Vino otro ejército sirio Mandado por Nicanor Para sostener A los traidores Entonces ahora Estamos en guerra Estranjera Y guerra civil Al mismo tiempo Los judíos Propaganos Apoyan al rey de Siria Y los judíos Nacionalistas Rechazan Entonces luchan A la vez Contra el ejército De Siria Pagana Y contra Los mismos judíos Traidores Como Judas Maccabeo Y los suyos Siguieron defendiéndose Dijimos Entonces van a mandar Otro ejército Para continuar La guerra Judas Maccabeo Va a presentar Batalla Derrotar Por completo Al enemigo Y su general Nicanor Va a morir En combate Piedad De Judas Maccabeo Para con los difuntos Hace algo Interesante Segundo libro De los Maccabeos Capítulo 12 42 Va a hablar De los difuntos Después de la batalla Solía Judas Maccabeo Recorrer Con los suyos El lugar de la lucha Para dar sepultura A los muertos Sepultar a los muertos Obra de caridad En una ocasión Observaron Que los cadáveres De varios judíos Ocultaban En sus ropas Algunos objetos Que habían estado Consagrados A los ídolos Y que según la ley No podían conservar En su poder Todos comprendieron Que habían hecho mal Esos hombres Y poniéndose en oración Logaron a Dios Que les perdonase Esa falta Hizo luego Judas Una colecta Cuyo producto Remitió a Jerusalén A fin de que Se ofreciesen Sacrificios Por los que Habían Sumbido Pues decía Judas Maccabeo Santo y saludable Es el pensamiento De rogar Por los difuntos Para que sean Absueltos De sus pecados O de la deuda De pecado Entonces aquí vemos En el Antiguo Testamento Están haciendo Oraciones Sacrificios Por los difuntos Pero como los protestantes Sacaron ese libro De la Biblia Que nos robaron Entonces nos rezan Por sus difuntos Pobrecitos de ellos ¿Qué va a hacer Judas Maccabeo? Ya lo dijimos En parte Va En la otra charla ¿Sí? Y Judas Maccabeo Va a hacer Alianza Con Roma Con los romanos No dejaba De reconocer Judas Maccabeo Que su pueblo Se cansaba De aquella cruelísima Guerra sin tregua Que duraba Desde Asia Cinco años Y que tarde Temprano Contando los sirios Con muchísimos Más recursos Que ellos Acabarían Por aniquilarlos Por eso Buscó el apoyo De una nación fuerte Y concluyó Un tratado De alianza Con los romanos Pero antes De que recibiera Ayuda militar Fue de nuevo Invadida Palestina Por los sirios Baquides Que los mandaba Presentó batalla Al bravo Maccabeo Cuando este Solo tenía Tres mil hombres A sus órdenes Entonces Por primera vez Desde el comienzo De esas guerras Se sintieron Los judíos Poseídos de terror Viendo la inferioridad De sus fuerzas Y se desbandaron Antes de entrar En combate Va a ser fatal esto Solo Ocho Ochocientos Hombres Permanecieron fieles A su general Judas Maccabeo Y como aún Algunos de estos Hicieron la proposición De batirse En retirada Exclamó Judas Líbranos Señor De huir Si ha llegado La hora Moramos geniosamente Por nuestros hermanos Pero no Mastillemos Nuestra obra Y mandó Atacar Al principio Todo se dio Ante él Ya el ala derecha De los sirios Había retrocedido Pero al ver Ellos Que en la izquierda Eran vencedores Se replegaron Para envolver A Judas Y nuestro héroe Abrumado Abrumado Por el excesivo Número de enemigos Cayó Mortalmente Herido Quedando Como sepultado En su triunfo En el año Ciento Sesenta Judas Maccabeo Va a morir El año 160 Antes de Cristo El pueblo entero Lo lloró Mucho tiempo Exclamando En su dolor Como ha caído Ese hombre Tan valiente Que era La salvaguardia De Israel Después de la muerte De Judas Maccabeo Recayó La jefatura Sucesivamente En sus hermanos Jonatas Y Simón Quienes siguieron Luchando Con valor Para libertar Completamente A su pueblo De la dominación De los reyes Paganos Griegos De Siria Los judíos Agradecidos Resolvieron Que la doble Autoridad De sumo Sacerdote Príncipe O gobernador De la nación Fuera heritaria En la familia De los maccabeos Así Empezó La dinastía De lo que Amamos Los De los Asmoneos Que gobernó A Palestina Hasta La venida De Herodes En tiempo De Cristo Y porque Dice la dinastía De los Asmoneos Porque Los maccabeos Eran descendientes De un cierto Asmoneo O sea Habitante De Asmón Pueblo De la tribu De Simeón Va a seguir Seguir Todavía La lucha Bastante Y finalmente Juan Ircano Primero Va a Proclamar La independencia Juan Ircano Hijo Hijo De Simón De Simón Le cupo La gloria De librar Definitivamente A la Judea Del yugo De los Sirios Construyó Ese triunfo Después de la muerte De Antíoco Séptimo Durante Su desastrosa Expedición Contra los Persas En el año 129 Una vez Proclamada La independencia Judea Juan Ircano Atacó La Samaria Y los Países Vecinos Con tanto Éxito Que en una Serie de Campañas Que duraron Menos de 6 meses Logró Dar a su Reino Una extensión Mayor A la que Habían Tenido Los Reños David Y Salomón Ircano Murió En paz El año 105 Después De haber Gobernado Durante 31 Años A su Pueblo Entonces Finalmente El trabajo De Los Niños Mártires Macabeos El trabajo De los Mártires El trabajo De Eleazar El anciano De 90 años El trabajo De Matatías El sacerdote El trabajo De Judas Macabeo Y sus Hermanos Y bien Finalmente Va a dar Fruto Puesto Que El hijo De Simeón Simeón Es hermano De Judas Macabeo Ircano Primero Va a lograr La independencia Y Conquistar Incluso Otras Regiones Entonces Va a ser Ahora Independiente La Judea La Pérdida De la Independencia Desde Los tiempos De Nabucodonosor II De Babilonia Había tenido Influencia Decesiva Sobre el Desarrollo De la Vida Legiosa Entre los Judíos Desde Entonces Curó Radicalmente Su Propensión A la Idolatría Pues Viéndose Subyugados Por pueblos Paganos Buscaron Una especie De Compensación En su Religión Entonces Mientras Tenían la Independencia Estaban Siempre Propensos A imitar A los Paganos A paganizarse A ser Ídolos Adoran Ídolos Pero Cuando Ya Perdieron Durante Varios Siglos La Independencia Entonces Se Centraron En su Religión Ya Están Curados Vacunados Contra La Idolatría Y Ahí Se Acresentó Tanto Con Esto Su Estima Por La Ley De Moisés Que Esta Ser El Código Legislativo De La Nación Por Desgracia La Dinastía De Los Asmuneos O Macabeos Desencauzó Esta Corriente Mostrando Menos Ardor En Pro De La Legión Que Para Agrandar El Territorio Nacional Y Apresentar El Prestigio De Su Familia Entonces Lucharon Murieron Muchos Para La Independencia Y Ahora Que Son Independientes Los Nuevos Reyes Van Ser Más Políticos Que Religiosos Así Es Ahora Veamos Los Fariseos Y Los Saduceos En Tiempo De Juan Ircano Primero Nuevo Rey De Jerusalén Se Formaron Los Dos Partidos O Mejor Dicho Las Dos Sectas Político Religiosas De Los Fariseos Y Los Saduceos Que Con Sus Disensiones Llevaron El País A La Ruina Cuando Hay Oposición Y Disensión Bien Vamos A La Ruina Los Fariseos Odiaban A Los Gentiles Desde Los Paganos Es decir A Los Extranjeros No Judíos Y Solo Quieren Vivir Y Tratar Con Gente De Su Raza Desde El Punto De Vis Religioso Se Distinguían Por Su Adhesión A Las Tradiciones De Los Mayores A Las Que Daban Más Importancia Que A La Misma Ley De Moisés Ya Hay Un Error Porque Las Tradiciones Humanas Son Humanas De hecho Cristo Les Reprocha Porque Dejan De Lado De Dios Para Seguir Tradiciones Humanas Y Los Protestantes Que No Entienden Nada Bien Dicen La Iglesia Sigue Tradición Humana No Señor Seguimos Tradición Apostólica Divina Si Entonces Ellos Van Seguir Más Bien Tradiciones Humanas Cristo Va A Reprochárselo Como Pretendían Estos Fariseos Ser Los Únicos Depositarios De Las Verdaderas Tradiciones Judaicas Se Consideraban Superiores Al Resto De Judíos Y Más Santos Que Ellos De Donde Nacía El Orgullo Y La Soberbia Que Los Caracterizaba De hecho Empezaron Bien Al Inicio Querían Cero Por La Ley Por La Legión Guardar Pureza De La Fe Hasta Está Bien Pero Después Van Caer En Orgullo Soberbia Avaricia Los Opuestos En Teorías Y En Casi Todos A Los Fariseos Admitían El Trato Con Gentiles Y Paganos Se Cuidaban Poco De Las Tradiciones Y Prefierían Atenerse A la Letra De Ley Un Poco Más Sensato Esto Por Sus Gustos Mundanos Pero Hay Un Problema Por Sus Gustos Mundanos Y Su Apego A Las Riquezas Y Las Comodidades Se Habían Vuelto Materialistas Por Eso Ya No Creían En La Resurrección De Los Muertos Había Sobre Todos Saduceos Entre Cierta Clase De Gente Rica Que Despreciaba A Los Pobres Otro Error Y Entre Los Políticos Y Muchos De La Casta Sacerdotal Que Solo Buscaban Sus Conveniencias Qué Lástima Entonces La Posición De Estos Tres Dos Partidos Político Elegios Va a Llevar La Nación A La Ruina Finalmente Llegamos A La Al Restablecimiento De la Monarquía Había Transcurrido Ya Casi Cinco Siglos De 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 536 Antes De Cristo A 106 Desde La Cotividad De Babilonia Y La Desaparición Del Último Rey De Judá Cuando Aristóbulo I Hijo De Ircano Tomó El Título De Rey Restableciendo Así La Monarquía El Año 106 Entonces Ircano Primero Va a Proclamar La Independencia Y Su Hijo Aristóbulo Primero Va Proclamarse Rey Oficialmente Continuamos Este Aristóbulo Hijo De Ircano Primero Bisnieto De Matatías Reinó Solamente Un Año Al Cabo Del Cual Murió Y Le Su Su Hermano Alejandro Janeo Entonces Tenemos Ircano Primero Su Hijo Aristóbulo Primero Y Otro Hijo Alejandro Janeo Con Jota Alejandro Janeo Que tuvo Un Reino Muy Agitado De 27 Años Fue Rey De 105 A 78 Antes De Cristo 27 Años De Agitación Reino Es Difícil Enemigo Acerimo De Los Fariseos Hay Otro Problema Este Rey Va a ser Enemigo Total Acerimo De Los Fariseos Los Persiguió Constantemente Hasta Obligarlos A Rebelarse Más De 50.000 Judíos Perecieron Esa Guerra Civil Y Cuando Murió El Rey Que Había Sido Cruelísimo Con Sus Enemigos Políticos Toda La Nación Se Sintió Aliviada Un A A La Muerte Del Rey 50.000 Muertos Guerra Civil Es Una Locura La Viuda De Alejandro Llamada Alejandra Conservó Aún El Poder Durante Nueve Años Hasta El Año 68 Al Cabo De Los Cuales Sus Dos Hijos Ircano Segundo Aristóbulo Segundo Se Disputaron Encarnizadamente La Corona Entonces Aquí Son Dos Hermanos Y Bien Van A Hacer Guerra Civil Para Ver Quien Va A Tener La Corona Que Va A Pasar Y Bien El Gigante Romano Va A A A A A A Tomar El Control Entonces Guerra Civil Entre Los Mismos Judíos Y Bien En Este Momento Pompeo Noten Esto Es Importante Pompeo Es Una Figura Histórica Importante Pompeo General Romano Que Andaba Entonces Por El Norte De Palestina Conquistando Pueblos Y Naciones Para Roma Intervino En La Contienda En La Guerra Civil Entre Los Hermanos Declarándose Al Fin En Favor De Ircano Ellos Se Pelean Para Ten La Corona Viene Romano Y Toma Parte Este Ircano En Apego De Los Servicios Por Cierto No Desiterados De Pompeo Tuvo Que Aceptar Ser Tributario De Los Romanos El año 63 Entonces Miren Lucharon A muerte Los Macabeos Para Libertarse Del Dominio Pagano Llegan A La Independencia Y Ahora Los Descendientes Van Cada Quien Quiere Ser Rey Y Fiel Beto Uno Se Pone Del Lado De Los Romanos Se Hace Tributario De Los Romanos Es Va A Pagar Un Impuesto Cada Año Los Romanos Pero No Pensó Una Cosa No Van Dejarlo Con El Tito De Rey Ircano A quien Ni Siquiera Dejó Pompeo Llevar El Tito De Rey Para Que Se Acordara De Su Vasallaje Fue Un Príncipe Tan Indolente Flojo Que Se Dejó Gobernar Por Su Ministro El Idumeo Antipatro Entonces Ircano Ya Es Vasallo De Los Romanos Depende De Los Romanos Paga Impuesto A Romanos Y Va Están Flojo Que Va A ser Gobernado Por Su Ministro Que No Es Judío Antipatro Aquí Aquí En la Fuerza De Intrigas Este Antipatro Y Adulaciones Consiguió Que Roma Le diera El Título De Procurador De Judea Y Su Hijo Herodes El Gobernador De Galilea Y Que Va A Pasar Que Después Herodes Va A Tomar El Reino El Poder El Judío Es Usted Ve La Guerra Civil Aprovecha Siempre A Los A Los Otros A Los Estranjeros A Los Enemigos Y Este Es Un Es Un Crimen Los Que Dividen Un Pueblo Los Que Dividen La Iglesia Incluso Es Un Crimen Porque Siempre Son Los Enemigos Que Aprovechen Finalmente Que Va Pasar Bien Israel Va Ser Humillado Por Sus Pecados Los Judíos Van Ser Humillados Por Sus Pecados Van Perder El Reino Y Finalmente Este Herodes Va Proclamarse Rey De Los Judíos Y Él No Es Judío Y Ahí Se Realiza La Profecía Y Bien El Mesías Está Por Llegar Y Va Llegar Bajo El Reino De Herodes Por Eso Cuando Los Reyes Magos Vienen Pedir ¿Dónde Sare De Los Dios Herodes Queda Espantado ¿Dónde Tiene Que Nacer De Los Dios En Belén Vayan Búsquenlo Pero Búsquenlo Después Para Saber Dónde Está Y Después Manda Sus Soldados Para Matar Todos 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 Ni De Ben Pensando Matar Entre Los Mesías Que Se Había Escapado Por Orden De Dios A Egipto T T T T T T Gracias por ver el video.